Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos. Hoy con The Unlisted, la primera temporada del capítulo 8, sin nombre. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, resulta ser que por fin ellos, Cal y Drew, le cuentan a la tía todo lo del implante y todas las cosas que pasaron. O sea, ya al principio no lo cree mucho, pero viene Drew, viene Cal y demuestra cómo agarra una piedra gigante, la carga y la tira por arriba de su cabeza, bueno, que llega dos kilómetros más allá, es una locura. Dice, wow, no puede ser. Y tal vez no le tenemos que decir a sus padres, pues vamos a las autoridades. No, no, porque mira lo que pasó con Tim, no sé qué, sus padres no sabemos dónde están y él está como que más zombi que los demás, una barbaridad. No, no, no podemos ponerlo en peligro y tal. Dice, bueno, ¿qué? Me voy a salir de esa institución. Dice, no, no, porque necesitamos a alguien adentro para que aprenda y averigua y no sé qué. Entonces, bueno, el caso es que se ve a los otros, a los onlisters justamente, de que una yema está desesperada y dice que no, que se quiere ir, que ella no sabe qué hacer y tal. Bueno, se fue afuera a un parque a tomar sol, efectivamente. Luego el otro la encuentra y tal, se devuelve. No, que es peligroso. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Bueno, el caso es que ella va a donde ella vivía al parecer y logra conseguir un radio. Y con el radio logra contactar a uno de los 16 que había encontrado Cal en la, de los que le había respondido a esta camalia, ¿no? Esta, que se supone que no, que no, que son de los onlisters, pues, que no son zombis. Y entonces lo logra contactar y le dice, pero ayúdame, no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo, cómo logran unirse a esa persona. Bueno, luego resulta ser que se ve cómo, cómo llega un profesor diferente. Primero a buscar las cosas de Yao y entonces le dice, no, es que él está en el colegio y tal. Se hacen, se hacen los locos Cal y Drew, porque ellos saben qué fue lo que pasó. Pero cuando llegan al cuarto, llega al cuarto de él a buscar las cosas, él aprieta un botón en la computadora y Cal se, se, como que se desconecta. Blah, se le cae la cabeza. Y entonces tú vas a hacer lo mismo, por supuesto. Entonces se ve cómo él empieza a agarrar cosas en los bolsos y no sé qué, así a lo loco. Y luego revisar en la computadora, tratar de acceder a la computadora de Cal y de todas veces no pudo, lo llamó la abuela, entonces él dejó la computadora ahí y le apretó otro botón, se volvieron a activar y se fue. Y entonces ahí cuando él le pregunta a Cal, dice, no, ¿qué? Yo no me acuerdo de nada y no sé qué. Pero, ¿qué es lo último que te acuerdas? Lo último que se acordaba era el desayuno. Entonces, ¿qué? No, no puede ser. No te acuerdas ni siquiera del profesor. Efectivamente después llega el profesor y es el profesor que sustituye al profesor que ellos tenían. ¿Qué pasó con ese profesor? No, ya él no trabaja en la iniciativa y tal. Caramba. Y entonces es evidente que el tipo este está como haciendo un takeover. Entonces ellos van a buscar a la directora y tampoco está. Y él está en la oficina de ella revisando todas las cosas. Entonces, bueno, qué barbaridad. Se supone que él es el que hizo todo. El caso es que al final viene la tía y le dice que, bueno, que en el trabajo ella encontró un listado de toda la gente que no estaba con el implante. Que ahí están todos los que ellos le habían dicho, incluso los que ellos conocían, todos menos DRU. Por supuesto, porque piensan que DRU está implantado. Pero de que los van a buscar histéricamente. Así que tienen que estar preparados. Vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.